Raquel Ramón, ganadora entre otras cosas del XC y Leta Bike, ¿qué tal te ha ido la carrera? Salí en buena posición, me pusieron a la, no sé por qué, pero me pusieron a la segunda fila y no salieron a un ritmo muy fuerte y pude mantenerme con el grupo de Aris, que es decir, a Aris, durante dos kilómetros y medio más o menos, porque llegó la primera subida ya a San Juan. Después se trata de mantener el ritmo, porque el mío es más, lo vas corto aquí, más técnico, explosivo. Eso tenía que mantener porque se iba muy fuerte todo el tiempo, al final iba a acabar, muerto. No acabé tampoco esto, pero yo creo que no hice bastante. En todo momento era consciente de que iban por detalle, que llevaba ventaja. Yo creía que sí, pero nunca se puede estar seguro de eso. Bueno, Raquel, llevas un año estupendo, ha ganado prácticamente todas las pruebas del campeonato, ¿qué objetivo te marcas? Hasta el final de temporada y el año que viene. Ahora, al final de temporada ya, las dos pruebas que quedan, la subida firma y ardenara, ya está. Luego ya, el año que viene, empezaré, intentaré empezar con la Santa. Y ya luego lo importante, el Open de España y el campeonato de España. Si los estudios me lo permiten, intentaré ir a todas las pruebas. Bueno, Raquel, es un placer, Raquel, hablar contigo. Muchas felicidades. Gracias.